Como siempre, el Estado eludiendo su responsabilidad ante un hecho que es visible, que es verdadero, siempre, siempre, siempre con eludir estos hechos que en realidad se presentaron y siempre estigmatizando las víctimas, que en su mayoría fueron trabajadoras, honradas y en una posición económica muy frágil. La defensa de las posibles víctimas fue muy contundente, muy buena. Sí, la Comisión Interamericana tuvo muy buena y pues uno ve, a mi parecer, que esto va a favor de las víctimas, pero de todas maneras hay que esperar que decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decida todo positivamente a favor de nosotros las víctimas, que el Estado no quiere reconocer y que si la Corte define esto sería un paso muy significante para lograr que efectivamente se ha hecho justicia. Pues la verdad, hay cosas que me halagaron, pero hay cosas que me ponen muy nostalgia y muy triste, porque pues eso de que digan que ella salió viva del Palacio de Justicia y nosotros nunca la hemos visto. Entonces todo eso pues a mí siempre me impresiona y me da tristeza y me da nostalgia, porque pues rico que nosotros hubiéramos sabido qué pasó con ella, a dónde la llevaron. Ahora nosotros nos entregaron un poquitico de restos, nosotros no nos han entregado el cuerpo ni nada. Entonces, porque eso fue un cajoncito pequeño que mi mami en vida, que vivía todavía, le hicimos el entierro a ella y todo, como un entierro. Pero eso fue una goteca, mi amor, eso no es ella. Pues de pronto, sí, ahora cómo le iban a sacar sangre a mi mami, a mi sobrino. Para, pues a mí se me hace que eso no es así, porque los huesitos de eso estaban incinerados y todo. ¿Cómo iban a examinar esos huesitos así? Pues de todas formas, sí, a mí me gusta pues que siquiera la Corte nos pide perdón y todo eso, y hay muchas cosas muy buenas y me halaga que pues que ojalá Dios quiera que endeminicen a todas las personas que no les han dado nada. Bueno, creo que al analizar la audiencia de conjunto queda clara la responsabilidad del Estado en estos casos de las desapariciones forzadas, la tortura y la ejecución del magistrado Carlos Urán, tanto por acción como por omisión. Y además queda absolutamente claro la responsabilidad del Estado en la ausencia de protección judicial y garantías judiciales que se le han otorgado a las víctimas, ya que es inexplicable que 28 años después de los hechos todavía no se tenga claridad sobre aspectos centrales de la investigación como el número total de víctimas y la identificación de las mismas. En el mismo sentido, es inexplicable que 28 años después no se haya investigado, juzgado y sancionado a la totalidad de los miembros de la fuerza pública que participan en estos crímenes. Creo que un aspecto a resaltar es la acción del Estado de reconocer en dos oportunidades formas de responsabilidad parciales del Estado. Es decir, una cosa es la responsabilidad que se plantea inicialmente por omisiones y otra cosa distinta es el reconocimiento que se hace en el día de ayer de acción positiva en el caso de Irma Franco y en el caso de Carlos Rodríguez y omisiones en los demás casos de desaparición, en las torturas y en la ejecución del magistrado Carlos Urán. Estas incoherencias e incompatibilidades en los reconocimientos, al no ser claros y explícitos los pone de manifiesto uno de los magistrados, el doctor Pérez Pérez al hacerle precisamente esa pregunta a la delegación del Estado y no encontramos mérito para que lo respondan. Es decir, no fue clara su respuesta porque no se puede determinar cuál es el alcance de la omisión cuando se tiene el deber de garantía y protección en derechos humanos en los casos de desaparición forzada cuando estaba el sitio controlado y salen las personas bajo la custodia del Estado. Por otra parte, es muy importante igual determinar que las reparaciones deben ser de carácter integral y para la totalidad de las víctimas y que se le solicite a la Corte que asuma esta función como garante de la administración de justicia en el sistema interamericano y que esperamos que obviamente ellos resuelvan eso y no se deje aquí en el mecanismo interno en donde se han desconocido en forma reiterada las violaciones a los derechos humanos y sobre todo los derechos de las víctimas. Bueno, creo que hay un paso que no se puede desconocer y es el reconocimiento de responsabilidad así sea parcial del Estado en la totalidad de los casos y que se haya pedido perdón en audiencia a las víctimas. Esto nos parece que es un paso importante que mejora en algo la postura de la representación de las víctimas a la que se tenía anteriormente por parte del mismo Estado. Esperamos a que esto se traduzca efectivamente en el régimen interno en que realmente la comisión que vaya a investigar estos crímenes lo haga en forma eficaz y pronta y se supere en esta forma 28 años de impunidad. A nivel interno en los procesos penales se ha absuelto al general Iván Ramírez se ha condenado al coronel Plazas Vega y estamos pendientes de que se produzca el fallo contra el coronel Sánchez Rubián pero los demás miembros de la estructura tanto militar como política están en la impunidad total. Si recordemos el caso del presidente Belisario de Tancur como comandante de las fuerzas militares comandante en jefe asumió su responsabilidad total por los hechos del Parque de Justicia y cuando se asume la responsabilidad total por los hechos y hay esta cantidad de crímenes que se cometen pues él debe ser investigado juzgado y sancionado y eso no ha ocurrido por ejemplo. Bueno nosotros si esperamos a que la corte interamericana siente un precedente cuando hay un ataque desproporcionado por parte del Estado a la rama judicial en su conjunto y a la alta cúpula de la rama judicial cuando no se garantiza ni la vida ni la integridad de estas personas que son de la rama judicial y que son del Estado colombiano y por otra parte es inaudito que no se apliquen las normas del derecho humanitario y no se sancionen. Es decir, el principio de distinción en este caso o de proporcionalidad se desconoce en forma total. Es decir, para el Estado colombiano y sus fuerzas militares estos elementos del derecho internacional humanitario no existen y precisamente una de las conclusiones a las que llega la investigación es que los rehenes que se habían tomado por parte de la guerrilla del M-19 no fueron respetados nunca y que no importaba si morían o quedaban heridos o como quedaran. Es decir, la orden era terminar con la toma eliminando al M-19 en su conjunto sin importar los miembros de la rama judicial y los visitantes que allí se encontraban. ¡Gracias!